Ha venido un señor a las 4 de la mañana, que no sabemos muy bien a qué ha venido, paseando por aquí, pero bueno. Era por donde nos llevaba el GPS de los mapas, no había muchas opciones, la verdad. La gente ya está empezando a marcharse. Vamos a ver lo que nos ofrecen. Buenos días. Aquí es donde hemos dormido, en esta caseta. Hay un montón por todo Japón casetas de estas y en los parques casi siempre hay uno o dos. Pues las estamos utilizando ahora que hace un poquito de frío y parece que no, pero el techo algo abriga. Ha sido una noche más movida de lo que esperábamos, la verdad. Ha habido gente, ha habido animales, ha habido camiones, ha habido, no sé, para tener un cementerio ahí atrás, estar en un parque, en una zona residencial de templos, la verdad es que ha sido bastante movido. Ha venido un señor a las 4 de la mañana, que no sabemos muy bien a qué ha venido, paseando por aquí, pero bueno. Hoy nos vamos a hacer un poco de turisteo también, aprovechando que esta ciudad, Kanasawa, es muy bonita y vamos a intentar ver unas casas tradicionales, ¿no? Y alguna cosita más antes de empezar a pedalear. Kanasawa es la capital de la prefectura de Ishikawa y es una ciudad visitada tanto por turistas japoneses como por extranjeros, debido a sus calles con ambiente tradicional. Higashichaya es un distrito en el que se conserva la arquitectura de estilo tradicional de la era Edo, donde se concentran numerosos establecimientos para tomar té. Su ambiente recuerda a la icónica calle de Kioto, y es que con suerte aún se pueden ver geisas por la zona. También visitamos el mercado, donde pudimos ver los productos locales. Al estar cerca del mar, había mucha variedad de mariscos y pescados, entre los que destacaban los gigantescos cangrejos. Otra atracción de Kanasawa es el Parque Jardín Kenrokuen. Se construyó en el año 1676, en la era Edo, y originalmente era el jardín del castillo de Kanasawa, del que quedan solo algunas partes. El jardín se quemó en el año 1759 y fue reconstruido años más tarde. Lo más famoso de este jardín de estilo japonés son sus pinos y la estructura piramidal de cuerdas que se coloca en invierno para proteger a estos árboles del peso de la nieve. El día que lo visitamos nosotros, ya se habían quitado estas estructuras con la llegada de la primavera. Apera. Apera. Además, en el centro de la ciudad hay varias calles con antiguas casas de samuráis por las que merece la pena dar un paseo y viajar en el tiempo. Apera. Bueno, son las 4. Llevamos 4 horitas pedaleando. La verdad es que hemos avanzado bastante porque hemos ido por la nacional. Era por donde nos llevaba el GPS de los mapas. No había muchas opciones, la verdad. Y bueno, por lo menos hemos avanzado. Hoy ya vamos a buscar algún sitio para dormir porque ayer fue un poco locura y bueno, pues estamos un poco de cansados. Ayer, entre que llegamos, luego no pudimos ir al parque. Tuvimos que buscar otro lugar. Vamos a ducharnos. Tampoco cenamos muy tranquilos. Por la noche habéis visto que ha sido eso una discoteca. Así que vamos a buscar algo ya, tranquilito, para poder pasar la noche y mañana enfrentarnos a otra larga jornada. Tampoco cenamos muy tranquilos. Vamos a irnos a un parque. Vamos a irnos a un parque. que tiene aquí como una especie de techo, vamos a ver lo que es, y parece un buen sitio. Tranquilo, la gente ya está empezando a marcharse, vamos a ver lo que nos ofrecen. Buenos días, ya ha salido el sol, estamos preparadísimos para pedalear, este es el sitio donde dormimos anoche, ha pasado el guardia del parque y nada, se nos ha quedado mirando un poco, pero ha dicho, bueno, luego no dejéis basura y tal, y nosotros por supuesto, tal, así que no ha habido ningún problema. Hoy hace muy buen día, como podéis ver, pero mañana se supone que va a llover todo el día, lo bueno es que esta noche ya tenemos casa para quedarnos, una familia de warm showers, que además ahí están acogiendo a otra gente, no sé, pareja, una persona, no me acuerdo, pero franceses, así que nos vamos a juntar ahí unos cuantos para charlar sobre bicicleta y el cicloturismo. ¿Malas noticias? Bueno, está el tema del coronavirus poniéndose un poco delicado, también en Japón, están aumentando los casos en las ciudades grandes sobre todo, entonces, bueno, están pidiendo que en esas ciudades, en el resto del país no, pero en las ciudades grandes, pues están pidiendo que no salgan a la calle, a no ser que sea imprescindible y tal, así que parece que nos va a tocar cambiar un poco de planes, de ruta y tal, pero bueno, no adelantemos acontecimientos demasiado, ya iremos viendo. ¡Gracias! 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 Buenos días Bueno, hemos estado Un día y medio en casa de unos Grom Sauer, súper simpáticos Que tenían tres hijas También había un chico francés que estaba Dando la vuelta al mundo Y ayer por la noche también vino Un chaval argentino que está viajando Por Nueva Zelanda Y Japón, ¿no? A las 11 ya nos hemos decidido salir porque El día, pues ya veis que no Está muy tal, parecía que había dejado de llover Pero parece que para ahora, al mediodía Se supone que ya dejaba de llover y salía el sol Y todo, a ver si es verdad Justo está empezando a llover ahora mismo Lo bueno es que esta mujer ha llamado A un compañero suyo, un amigo suyo Lo que sea, nos ha contactado Y nos dejan una casa Para esta noche, para pasarla también Está cerca, está a unos 30 kilómetros Que son nada, un par de horas y pico Pero bueno, oye, como está el día así tan asqueroso De hecho, está lloviendo un poco más Sí ¿Qué hacemos? No sé Salimos O volvemos Bueno, pero eso ¿Qué tenemos a dónde llegar? Que por lo menos, aunque nos mojemos Pues eso que tenemos Tick 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.